¿Qué tal amigos de Estrella TV, Canal 16, Norsan Media? Los saluda su amigo, el Capitán Gato. Bueno, le hice llanamente para hablar de lo que va a ser la final de la Liga MX. Monterrey derrota a la América en un partido polémico, un penal que dicen que no existió. En la otra llave, resulta que Pachuca, el segundo lugar, elimina a León 2 a 1 y accede a la final. Interesante porque por primera vez en muchos años es el equipo que termina en primer lugar general, que fue Monterrey y el que termina como el segundo mejor, que fue Pachuca, los que acceden a la final. Las finales de este torneo van a ser el jueves y el domingo próximos, primeramente en la ciudad de Pachuca y finalizan allá en la ciudad de Monterrey. Por el otro lado, hablando de la Copa del Rey, bueno, tenemos el campeón, Barcelona nuevamente, vence 2-0 a Sevilla. Bueno, de mi parte es todo. Estrella TV, Canal 16, Norsan Media. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias!